...que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Los populares arcos que vemos son sólo algunos de los elementos destacados del Estadio Luis II de la Costa Azul. Un emplazamiento único. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Consegue imponer su físico y acaba ganando el balón. Subapresiva Se les había cortado La respiración Sería una cosa, tenía la intención de robar la pelota Y la defensa le echó una manita con ese pase Pero aún así había que estar ahí, ojo Lleva un peligro inmenso en la jugada Se ha balado un parado, pero claro A ver quién le pone el calcabel al gato Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo ¡Qué bolea! ¡Gol de Portugal! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Portugal ha inaugurado el marcador! Una fantástica definición Nacida de una bolea espectacular Ese remate es en Taracate Joder la pelota, irá por ella Enganchar una magnífica bolea para definir con una calidad Déjame recalcarlo, exquisita Eslovaquia Eslovaquia Todavía necesita arrancar Menuda birria de pase Esgrinia La manda arriba ¡Qué buen control! El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Se hace con ella Juega hacia la banda Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Un nuevo envío ¡San! ¡Un dos por ciento! ¡La pega! Están en un claro momento de inspiración Un pase preciso al milímetro Con gran finalización Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Ahora deben remontar dos goles Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Buen intento Mala dirección Fíjate que van por detrás Y le quitan un revulsivo Ese tipo de disparo Es el que puede meterlos en el partido otra vez ¡Pero qué bien le pega! Y ahí está el balón En el fondo de las mallas ¡Gol! La diferencia se reduce a un gol ¿Serán capaces de lograr el empate? Un balón regalado Y un gol gratis Un golpe de suerte Pero también un error buscado con la presión arriba ¿No? A veces, a veces Hay que trabajarse la suerte Siempre lo digo Ahora la diferencia se reduce a un gol El partido da un giro de 180 grados Ahora son ellos los que llevan la iniciativa ¡Menuda manobra del portero! Vaya, que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Controla Ahí se lanza el ataque Decide mandarla hacia adelante ¡Qué buen corte! Justo Justo lo que necesitaban Abre el campo La recibe Está en el área Parece que la consigna es ¡Dispara desde lejos! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca Solo un gol se para los dos equipos En lo que hasta ahora Ha sido una mitad Con buen fútbol Tres goles para disfrutar Bueno, esto no está ni mucho menos decidido La verdad Los dos equipos han demostrado Que saben encontrar la portería contraria Y el siguiente gol Podría llegar pues en un lado o en otro Hemos visto tres goles En la primera mitad Pero ventaja mínima 2-1 La pelota rueda de nuevo En esta segunda mitad Trata Llega la ocasión Acaba de demostrar Porque está en el campo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué manera de empezar La segunda mitad! Si tocas tan mal la pelota En la zona de creación Al final lo acabas pagando Siempre Se ha dado cuenta De ese mal pase Ha entrado muy bien al corte Y ha salido con una exhalación Hasta la portería contraria Perfecto De nuevo Todo por decidir Sabemos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto Así está siendo ¡Gol! ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro La controla Cristiano Ronaldo Más en profundidad Tres Silva ¡Gol! ¡Gol! Abajo de Cristiano Ronaldo Buena intervención De guardameta Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es Bárbara Bárbara Con tres Silva Avanza con desprueba Suerte Lo prueba de nuevo El favor suelta Y ahí va Eso está muy lejos Portugal Impone mucho al contraataque Y para defenderlo Va a haber que emplearse a fondo Y se viene un cambio de jugadores Hamsik Va a salir con la misión De proporcionar balones A los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante Movimiento en la delantera Bruno Fernández Balón para arriba Ha cortado el envío Balón templado La retrasa el portero Se ha tirado con todo Sin contemplaciones La intercepta La manda bien lejos Para alejar el peligro Esa podría haber sido Su última ocasión Los atacantes Tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De armarlas todas Estaba en fuera de juego ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan Alguna ocasión Para desnibrar el partido Danilo Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa Recibe el balón Axele va buscando El rebate Un poco desviado Fíjate el disparo Tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Bueno pues parece que tenemos Cambios en los dos equipos Se acabó No hay ganador Hay que esperar Para que lo resuelvan Los penaltis En realidad no se como se lo van a tomar Los entrenadores Porque los dos equipos Han estado muy poco valientes Sin ganador al final del tiempo reglamentario El partido entra ahora en la tanda de penaltis Donde la suerte Juega un papel decisivo Vamos a la tanda de penaltis Donde incluso se ponen a prueba Los nervios de los más fuertes Este es el penalti Que nunca Nunca se puede fallar Adentro No falló El portero se tiró hacia un lado Y el lanzador envía el balón al otro Parece sencillo Pero no lo es La manda por encima del travesaño Con esto Duplicarían su ventaja A nota La ventaja se amplía A dos goles Necesita marcar Porque si falla Estoy casi seguro De que no saldrán vivos de aquí Con esa fuerza Hasta el portero Hubiera acabado en la red Si marca Serán dos goles de ventaja Lo que tranquilizará A sus compañeros de equipo Y... ¡Espléndida parada! Fue más listo que el lanzador Es como si el portero supiera Hacia dónde iba a ir la pelota Buena parada ¡Fuera! Eso te hizo lo más difícil Engañar al portero ¡Acercadísimo el portero! Lección de concentración El guardameta adivinó la dirección de ese tiro Y lo paró perfectamente Así se lanza un penal Y engañó totalmente al portero Bruno Fernández Es el quinto en la cola ¡Y de alto! Es el riesgo de lanzar por arriba Se le fue demasiado alto Y por encima del travesaño Una pena, ¿eh? Porque al portero hay que exigirle bastante más Rui Patricio Tiene que pararlo Para que su equipo siga vivo La ha fallado Esto todavía no se acaba aquí Llegamos a los dominios De la muerte súbita Chutó bien y el balón vas a la red Gran precisión en el disparo Eslovaquia No tiene más remedio que marcar Más claro agua Marca y sigue en vivo El 3 a 3 Preciso como un reloj Le toca al siguiente En la muerte súbita ¡Para un portero! El lanzador no golpea mal ahí Pero el mayor mérito es del portero Que hace una buena parada Rui Patricio No puede dejar pasar ese balón Aquí se lo juegan todo Ese penalti acaba de decidir El resultado del partido Es uno de esos días En que mirando la cara De los jugadores Se nota que en realidad Son niños Algunos llevaban pañales Una vez más La ruleta rusa de los penaltis No han jugado mal De todos modos Pero esta vez Les ha faltado fortuna Y aquí finaliza La retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas De repetirlo Buenas noches Mil gracias Carlos Gracias 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 Gracias.